para iniciar digamos un poco ustedes ahora están ya trabajando sobre el tema de los textos que es la actividad del día de ayer y de hoy hoy particularmente vamos a tener una apoyatura teórica o sea los distintos los distintos talleres de teoría de la arquitectura que es una de las asignaturas que ustedes van a tener en primer año hoy nos visitan los tres talleres aquí están sus profesores hoy la charla va a estar en principio a cargo del profesor este pablo remes después la charla va a estar seguida por el profesor horacio morano también está con nosotros verónica huetorrua que lo acompaña en el taller y al final lo vamos a tener a eduardo gentile que está a cargo del taller vertical número 3 de teoría de la arquitectura un poco la idea es de que a través un poco de la lectura que ustedes han realizado los textos y con la ayuda de los profesores ahora podamos profundizar y extender un poco la mirada sobre los conceptos que se manejan ahí y un poco también poder llegar a comprender en principio cuál es la profundidad y la herramienta que significa un texto que significa un texto para poder estudiar la arquitectura o por lo menos para poder aproximarnos a este el relato sobre los proyectos de cada uno de los autores en este caso tanto corvo como este la gente de que ha realizado la la casa poli o el propio amansio williams los dejo ya con ustedes a cargo del texto de franco purini a pablo remes bien vamos acá mejor ahí ahí estamos bien bienvenidos yo soy pablo remes lenikov del taller de teoría de la mañana teoría 1 también profesor de taller arquitectura hoy compartimos con verónica con horacio con eduardo todos profesores de los tres talleres de teoría pero también somos profesores de arquitectura de los estos talleres que resalto esto porque me parece que es importante en pensar la materia teoría como la imaginamos y brincada con el proyecto digamos estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de proyecto y hablamos de teoría y un poco un poco lo que quiero contarles hoy es esta a partir del texto de purini estamos un poco movidizos hoy perdón hola 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 ahí estamos a partir del texto de purini empezar a hablar con ustedes algunos temas relacionados con que es el que es el proyecto pero ahora no pasa esto que es el proyecto es el proyecto y primero bueno presentarles a franco purini quién es franco purini franco purini es un arquitecto italiano nacido en el año 41 profesor en roma y venecia y además de proyectista es un gran ensayista tiene muchos textos relacionados con el proyecto y con lo que él hace que esto también es una actividad para destacar en relación a que puede escribir sobre sus proyectos lo escribe sobre lo que hace que eso para nosotros como docentes es fundamental y por eso era es uno de los textos que nos interesa que ustedes lean visitó nuestra facultad hace ya 20 años en el 2002 de una conferencia de un taller para docentes y alumnos muy muy linda muy interesante todo eso está publicado en la revista 47 al fondo la 7 y la 9 les digo esto se consigue en la web es gratuito lo pueden descargar de ahí para leer un poco del clima que se vivía cuando hay un taller con un arquitecto invitado hay algunos de sus dibujos están colgados acá la verdad que es muy interesante su obra escrita tanto escrita como sus proyectos y sus dibujos de todos modos el motivo de la elección de este texto está relacionado con la cantidad de temas que surgen a partir de la lectura que aborda en relación al tema que entiendo que es central en la formación de esta facultad que tiene que ver con hacer proyectos es un texto que a partir de su lectura empezamos a pensar un montón de cuestiones que tienen que ver con estas cuestiones de la relevancia de la relevancia de su formación en la formación nuestra como arquitectos de hacer proyectos esta idea que imagino que muchos de ustedes están acá hoy porque se habrán traído sentido atraídos por esa idea de sin saber con precisión aún pero de qué manera para ustedes es pensar un proyecto un espacio posible de ser materializado digamos tener esa idea de poder materializar aquello que están pensando en términos de espacio para eso que ustedes están imaginando o que imagino que piensan es necesario hacer un proyecto cómo se hace un proyecto es la pregunta por dónde se empieza cuándo se termina hacer un proyecto aprovechando que su segunda clase dentro de la facultad de arquitectura es bueno que se enteren que no hay una fórmula para hacer proyectos no existe un solo camino posible, no existe una receta y el texto de Purini va en ese sentido que les estoy contando empezar a pensar de qué manera hacemos esos proyectos que nos gustan o esos proyectos que nos interesa que podamos llegar a hacer entonces la primera definición que aparece en el texto de Purini tiene que ver con esta que ven en la imagen que dice ideación proyecto es ideación generalmente acompañada por un estudio relativo de las posibilidades de actuación y ejecución esta idea del estudio de posibilidades tanto de actuación como de ejecución por un lado las posibilidades que tienen para poder hacer de qué manera qué posibilidades tienen ustedes para poder hacer un proyecto la capacidad de pensar la capacidad de conocer la capacidad de dibujar para poder expresar esas ideas que ustedes tienen y por otro lado la forma de llevarlo adelante la forma de ejecutar ese proyecto que ustedes están pensando esos tiempos esa materia que ustedes pueden moldear ese contexto que tienen para trabajar con ese con ese proyecto ese estudio de posibilidades necesita que ustedes puedan reflexionar y que puedan conocer porque de esa manera es que ustedes pueden adquirir necesitan adquirir cierto conocimiento para poder empezar a tomar decisiones esa 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 adquisición de conocimiento se estudia para poder hacer necesitan conocer y poder elegir a partir de lo que conocen y cuando eligen también descartan ambas opciones son bien importantes en términos de proyecto y en términos de cualquier otras elecciones saber por qué elijo saber por qué descarto por qué no uso eso que está ahí eso es un estudio reflexivo del proyecto eso es la formación universitaria en la cual están hoy acá que va a construir ese conocimiento necesario para llevar adelante el proyecto que les estamos contando ese proyecto se va a transformar en disponibilidades propias en lo que ustedes conozcan a partir de eso sale un proyecto Purini menciona las disponibilidades temporales en su texto porque además de lo que ustedes conocen es el conocimiento de la época que se forma y que ustedes pueden elegir y pueden trabajar a partir de eso conocer estudiar construir un pasado eso les va a permitir a ustedes ser más libres y sobre todo ganar espesor intelectual en esto que estamos trabajando que es el proyecto toda disciplina y esta es una de que ustedes están entrando hoy toda disciplina necesita conocimiento un escritor para escribir necesita leer un músico para hacer música necesita escuchar ahora la pregunta es qué necesitamos nosotros arquitectos para disfrutar y para hacer arquitectura la primera de las condiciones que lo van a escuchar en todas las charlas que van a seguramente de hoy seguro y otras que van a venir tienen que ver con transitar la idea de poder estar en el espacio sentir sentir el cuerpo en el espacio sentir que ustedes pueden estar en un lugar y sientan la medida la proporción las distancias los colores las luces pero ustedes puestos en ese lugar no importa que sean grandes obras cualquier lugar ahora van a empezar a verlo de otra manera pero la idea es transitarlo y ser consciente la otra es observar mirar mucha arquitectura cuando digo mirar arquitectura hay muchos medios hoy que nos permiten no se estudia arquitectura en instagram se ve en una imagen pero estudiar arquitectura requiere otra cosa pero mirar conocer arquitectura conocer ejemplos y leer leer nos va a permitir saber que ir a mirar saber que ir a transitar nos permite construir intereses propios a partir de lo que leemos y salimos a buscar en lo que vemos y por último en estos en estos cuatro puntos era es hacer para entender el proyecto tenemos que hacerlo tenemos que ensayarlo tenemos que practicarlo es la manera que tenemos de encontrarnos a nosotros como proyectistas puestos arriba de eso que empezamos de ese camino que empezamos a hacer hacer un proyecto en forma consciente hace que que esa esa conciencia es la memoria la memoria que ustedes tengan que nosotros tenemos como proyecto de conservar y acumular ese conocimiento eso es la memoria y también lo que viene por delante el proyecto es la previsión del futuro no es que vamos a adivinar lo que viene pero nosotros hacemos para lo que viene por delante para eso hacemos un proyecto la la conciencia del futuro del proyecto es lo que estamos pensando cuando prevemos posibilidades de acción por eso les decía que es elegir es descartar es tener conciencia y el texto de Purini habla todo el tiempo de una cuestión temporal justamente que tiene que ver con esto que les estoy contando esos tiempos que tiene el proyecto así el proyecto se transforma en una en una triada bien interesante que es temporal que tiene que ver con la memoria con la conciencia y con la libertad la memoria de ese pasado que si ustedes se construyeron no todos tenemos el mismo pasado digamos es un problema más grande pero la memoria de cada uno de nosotros es bien distinta la conciencia del tiempo presente que tenemos hoy para poder elegir aquello que conocemos y la libertad hacia futuro el proyecto es libertad porque va hacia adelante y tenemos todo por delante en nosotros en ese sentido el texto de Purini habla todo bastante de estas cuestiones temporales de la construcción del proyecto de lo que implica ese proyecto en la ciudad de cómo se modifica la ciudad en relación a nuestro proyecto o el proyecto en relación a esa ciudad ustedes van a ver películas relacionadas con el tiempo van a ver Memento Día de la Marmota Volver al Futuro van a hacer un storyboard todas esas cuestiones son cuestiones relacionadas con la cuestión temporal que tiene que ver con el texto de Purini que ustedes están leyendo estamos viendo entonces así que conocer estudiar es central para el proyecto leer y hacer en este campo no son cosas distintas va de la mano necesitamos formarnos para poder hacer como dice Purini en su texto el proyecto sin conocimiento se transforma en una copia liviana en un proyecto patético en palabras de Purini y una repetición automática de adiciones dice Purini no nos lleva a ningún lado nos evita avanzar evolucionar en la disciplina y estando en una universidad pública en un espacio de formación esa innovación es necesaria para lo que nosotros pensamos hacer estas dos imágenes son dos espacios de obras hechas hace 100 años en el año 29 y en el año 28 hoy usadas en términos de composición de elementos pero en su momento eran innovación en su momento eran ese paso adelante que esperamos que la arquitectura pueda dar para los problemas del momento presente Purini en su texto pide a gritos no copiar no repetir llegar a los motivos iniciales de las cosas el porqué de esas cosas para encontrar una reflexión de cómo hacerlas ahora no mirar esto sino mirar eso y entender qué de eso puede venir acá no sólo la repetición de elementos o de lenguaje sino qué de la esencia de eso está puesto para que nosotros podamos pensarla hoy la otra definición que aparece en el texto de Purini dice organización en el tiempo de una serie de operaciones coordenadas entre ellas para lograr un resultado otra vez operaciones ordenadas coordenadas empezamos a ver que ya no es una línea el proyecto no es una manera de pensarlo lineal sino que hay un montón de pequeñas acciones necesarias para que eso suceda no tengo el proyecto en la cabeza y después lo dibujo entero o lo hago una maqueta entera es un camino del proyecto que es bastante escabroso bastante difícil en ese sentido es un camino que no es lineal es no lineal justamente es cambiante vamos y venimos todo el tiempo luchamos con nuestras disponibilidades y la imposibilidad también de lo que nosotros queremos y no podemos hacer el proyecto está más allá de esa idea de un genio creador que se ilumine y pueda hacer un proyecto el proyecto se construye una línea puede ser un pequeño inicio pero no es un proyecto puede servir para alguna parte pero necesitamos mucho trabajo para que un proyecto avance en esa serie de operaciones que van a ir avanzando a lo largo que avanza el proyecto ese gesto que les decía puede ser la primera línea puede ser el primer gesto puede ser una idea pero un proyecto se construye con muchas de esas pequeñas ideas acompañado esto de la razón la intuición como temas un poco más complejos no es mágico el proyecto ese estudio como decía Picasso la inspiración siempre lo encuentra trabajando como idea de si tiene que llegar a un final la inspiración está ahí con el pincel en la mano Thomas Edison con su lámpara eléctrica la hizo cuando la la descubrió la inventó pero antes se había equivocado 99 veces digo estas cuestiones tienen que ver con la producción con tener que hacer equivocarse avanzar y una de esas cuestiones en ese avance tiene que ver con la producción colectiva con esto que estamos hoy acá desplegados en toda la facultad que es bien interesante como condición de avanzar colectivamente colectivamente quiere decir que la producción de proyecto para esta facultad y para nosotros que estamos acá es fundamental el taller mirar a quien tienen al lado aprender sus compañeros aprender de los docentes pero sobre todo el trabajo de taller el trabajo colectivo la producción colectiva preguntar equivocarse animarse a cuestionar al de al lado ver opciones ver posibilidades cosas que a ustedes no se les hubieran ocurrido pero a otros sí eso es el trabajo de taller eso es esa cuestión colectiva que es importante construir dentro de la facultad y dentro de la formación como arquitectos esta idea de de crítica y de realización digamos la crítica para poder hacer Urini las menciona como una lectura no conformista del espacio tener un sentido crítico de aquello que miramos para poder construir para otras disciplinas esto es más sencillo para porque nosotros la arquitectura tiene un rol social muy relevante en esta cuestión pero sí la lectura de otras disciplinas aportan a nuestro conocimiento esto Purini menciona en el texto pero a mí me gusta una frase de Tito Thomas un profesor de acá de la facultad que hablaba que nos decía siempre lean miren películas vayan a las muestras vean arte todos son alimento para nuestra creación miren todos con ojos de proyectistas de arquitectos de espacios esta es la idea de poder ir a mirar en otros lados sistemas de proyectos temas que nos interesen en otras artes que podemos incluir en nuestra disciplina entonces como ven lo que les estoy contando estos son dibujos de Purini no se trata simplemente de repetir el texto que ustedes tienen en la mano sino de hacer un uso del mismo lo que tienen quizás sea un índice simplemente para empezar a construir otro discurso a partir de eso que tienen Borges en una de sus conferencias decía que el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación que por eso le interesaba que un libro no tenía que revelar las cosas sino llegar a descubrirlas no está en el libro sino en nosotros que leemos ahí lo relevante no está ahí en el libro sino en lo que podemos hacer con él decía Borges y en esto la enseñanza universitaria el camino que empiezan a transitar hoy o en estos días está lejos de poder repetirse mecánicamente las cuestiones sino que la idea es abrir nuevos campos nuevas posibilidades para ese estudio ustedes estudiantes ingresantes son esa pura potencia que tienen para que esto suceda pregunten a los docentes a nosotros castíguenos tortúrennos ninguna pregunta es ridícula nuestra respuesta sí puede serlo pero las suyas no así que no dejen de preguntar no dejen de pensar en esa potencia que tienen ahí no desaprovechen esa posibilidad muchas gracias ¿cómo se pasa esto? ¿vos sabés ponerlo? bueno yo soy el arquitecto Horacio Morano titular también de teoría estamos a la tarde y Verónica Cotorrúa también profesora y nosotros vamos a trabajar en continuación con la charla de Pablo sobre el el texto ¿no? una pequeña casa de de este gran arquitecto Le Corbusier y y en ese sentido el la charla de Pablo hizo hizo fuerza se basó en el en el concepto de proyecto ¿no? es interesante cómo vamos a empalmar la charla de hoy porque el texto de Le Corbusier fundamentalmente se basa en la descripción teórica de un proyecto que él que él hace ¿no? con todos los pasos de ese proyecto y la la concreción inclusive en este ámbito de teoría que que está incorporada a los talleres de arquitectura es es el el concepto de la teoría que nos puede servir ¿no? para fundamentar o para operar ¿no? un un procedimiento tan práctico como es el el proyecto de arquitectura entonces lo que teníamos pensado es como recién Pablo hay que ponerse acá está la cámara como recién Pablo terminaba haciendo preguntas es le vamos a dejar una primer pregunta que que yo creo que todo todo estudiante de cualquier carrera que se inicia se pregunta ¿no? recién Pablo les dejaba la pregunta de cómo se hace un proyecto nosotros vamos a hacer una pregunta y que quizás a través del texto y de la obra de Le Corbusier la podamos ir contestando y es muy sencilla ¿qué es la arquitectura? ¿no? ¿qué se imaginan ustedes qué es la arquitectura? ¿no? ahí recién algo se habló se habló de lo que que hace un arquitecto ¿no? arquitecto hace proyectos ahora pero cuando yo hago un proyecto ¿sobre qué? ¿cuál es el fin último de un proyecto? ¿para qué sirve? entonces me parece que estar preguntándonos ¿qué es la arquitectura? sin lugar a dudas Le Corbusier dibujando y relevando las las ruinas de la Acrópolis estaría preguntando también ¿no? ¿qué es la arquitectura? creo que es una pregunta que uno se hace y las vamos a ir haciendo toda la vida y como estudiante como profesional porque es algo que está siempre en un proceso de revisión ¿no? no es lo mismo el concepto de arquitectura ¿no? del siglo pasado o del antes de la primera guerra mundial o inclusive el concepto de arquitectura hoy post pandemia o sea siempre ese concepto de arquitectura va cambiando pero sí me animaría a dejarles hoy un concepto por lo menos de qué está formada la arquitectura cuál es la sustancia de la arquitectura y vamos a ver a partir del texto de Le Corbusier que él nos está dando como una pequeña clave ¿no? en su nos va a ayudar a esa definición hoy a la mañana les contaba de tres arquitectos profesores de esta facultad inclusive que fueron los que formaron también los diferentes talleres que ahora estamos en los doce talleres de arquitectura y por ejemplo el arquitecto Vicente Krause ¿no? él definía en su libro Presunciones ¿no? decía una cosa sobre una idea de arquitectura y Vicente decía bueno es una expresión ¿no? de los modos de habitar ¿no? dice la arquitectura es una expresión de los modos de habitar ajena a un orden natural bueno ya nos está diciendo algo que la arquitectura hay una manera de habitarla ¿no? que eso se expresa de una manera que para definir la arquitectura necesitamos entender el el usuario entender cómo ese usuario se comporta en ese lugar modos de habitar desde eso es desde un punto de vista de una teoría más idealista más metafísica la de Vicente ahora otro profesor Osvaldo Bedinos que nos define a la arquitectura como una práctica ¿no? una práctica en donde se verifican una relación entre los espacios los espacios conformados por las construcciones con el usuario o la sociedad que los habita o sea que ya nos están dejando en estas definiciones que vienen de dos corrientes de pensamiento diferentes en donde la arquitectura es esa una interacción entre el espacio construido como en este caso este taller y las actividades que en ese espacio se desenvuelven en ese sentido cuando uno va a analizar ah no pasa esto ¿no? a ver en ese sentido cuando uno va vamos a leer el texto de Le Corbusier cuando él describe esta pequeña casa que él hace para sus padres ¿no? en el a la orilla del lago Lehmann van a ver que al principio él está dando una clave de este concepto de arquitectura que nosotros deseamos dice al principio describe ¿no? la casa la describe bueno que es un es un rectángulo ¿no? de de cuatro metros de ancho por dieciséis metros de largo con una ventana de once metros que a partir de esa ventana se puede ver todo el paisaje ¿no? que eso tiene dos metros cincuenta de alto ¿no? y que además ese lugar está a cuatro metros del lago y que está retirado cuatro metros de la de la de la ruta hace una descripción de esa de esa caja de ese contenedor ¿no? es esa parte de la arquitectura que es la parte física la parte del espacio eso se inserta en un territorio ¿no? que al mismo tiempo se interconecta con con el resto de Europa que hay un sol ¿no? que que está dando al sur ¿no? que es donde está el sol en el hemisferio norte o sea hay toda una una conformación espacial que hace a esa arquitectura pero si yo me quedo con eso estaría haciendo una simple construcción o podría ser también la descripción de un ingeniero ¿no? o de un constructor sobre una obra de arquitectura pero él da ese paso adelante que es un poco lo que decíamos los modos de habitar o las actividades en donde en el segundo frase en el segundo fenómeno que dice la casa ¿no? como una máquina para habitar y ahí es donde él está agregando el tema de la función el tema de los padres la madre el usuario el comitente usando esa casa si ustedes ven arriba allá a la izquierda esos puntitos que andan por ahí ¿no? es esa persona usando la casa ¿no? entonces esos modos de habitar se conforman en la arquitectura cuando empieza a aparecer esos lugares ¿por dónde accedo? cuando accedo ven que a la derecha está el lugar donde se deja la ropa ahí está la caldera de ahí está el lavadero está la cocina cocino ¿dónde pone la bañera? vista al lago el lugar para la madre que era música toca el piano ¿dónde pone la cama la mesa? y todos esos espacios ¿no? son tomados por una ventana de punta a punta o sea que esa percepción que quizás el lunes en arquitectura vamos a hablar también de espacio y percepción es lo que conforma en esa en esa unidad en esa dialéctica el concepto de arquitectura o sea esto es arquitectura cuando el arquitecto piensa que esa caja de 4 por 16 es usada de esa manera por eso aparecen las instalaciones aparece el tema la distribución y empieza a aparecer todos los elementos que conforman ese espacio al mismo tiempo está interactuado ¿no? en diferentes lugares esto es muy interesante son los dibujos que los estudiantes de primer año de de teoría hicieron también sobre las las casas y acá parece también que en el campo de la arquitectura en el campo de la teoría que todo el conocimiento de que ha ido que se ha ido desarrollando trabaja con con estos dos estas dos maneras de expresión y de y de y de acceder al conocimiento por los conceptos y por las figuras y por las imágenes ¿no? y en ese sentido el arquitecto ¿no? nos vamos a ir formando vamos a trabajar en esa complejidad no alcanza solamente las imágenes tienen que aparecer los conceptos y en ese sentido la materia de teoría tiene mucho que ver con esa conjunción ¿no? que se logra inclusive no se llegó fácil ¿no? en la historia de la filosofía o la historia del arte a llegar a esa síntesis a esa conciliación entre conceptos y figuras y es una manera de manejarnos por eso que hoy seguramente hoy ustedes también hoy a la tarde vamos a trabajar mucho sobre el pizarrón y vamos a trabajar sobre que el concepto tiene que estar reafirmado por la figura por el espacio por el dibujo ¿no? ese doble mensaje que es el el lenguaje del arquitecto y luego un poco como decía hoy Pablo bueno el proyecto ¿cuál es el fin del proyecto? es dar esos pasos para llegar a esta obra construida a esta pequeña casa que ustedes lo van a leer la van a estudiar y que tiene que ver con estas son fotos de docentes del taller que han ido hoy vos Eduardo hablaste de la casa Curuchet ¿no? hoy a la mañana bueno quizás hoy vuelvas a hablar también de la casa Curuchet de Le Corbusier esta vivienda juntamente con la casa Curuchet fue declarada creo que fue el 17 de julio del 2016 Patrimonio de la Humanidad o sea que tenemos esta pequeña casita y nuestra casa en el acá muy cerca bueno y estos son dibujos que Le Corbusier hace cuando vuelve 20 años después a revisitar esa casa que él había hecho y en ese sentido me parece que es que de vuelta ¿no? la idea de que el arquitecto necesita expresarse necesita generar dibujos y un poco retomando este tema del tiempo y las teorías la teoría siempre va a estar acompañando al arquitecto cuando la cuando proyecta o sea cuando la casa no existía Le Corbusier tenía una teoría ¿se acuerdan? cuando ustedes leen van a ver que tenía el plano de la casa guardado en un bolsillo eso era una teoría es la teoría que tenía guardadita en el bolsillo hasta encontrar el terreno y ahí la teoría aparecía como proyectiva o sea se imaginaba una cosa que iba a hacer después aplicó una teoría para construir la casa durante el proceso de obra ¿no? la elección de los materiales la economía eso también participa la teoría y después cuando él hace este libro es una teoría también para rever y autocriticarse y aprender de lo que uno hizo o sea que la teoría tiene muchos tiempos también que eso es también muy interesante que una puede decir como proyecto la puede tomar como crítica o la puede tomar como teoría operativa o como teoría práctica diría algún otro pensador bueno acá fotos de la época y en ese sentido cuando aparece esa ventana esa ventana cuadrada que hace como un contrapunto con el rectángulo de la casa qué bien que entraría la definición de Krause de arquitectura ¿no? de Vicente que dice que es que habla de los modos de habitar y de un orden que es ajeno a la naturaleza ¿no? y Le Corbusier está entendiendo eso es un orden ajeno a la naturaleza está el orden de los pájaros el orden del lago el orden de los pero ese orden es diferente a la naturaleza ¿no? esa ventana donde yo veo el paisaje ¿no? en cierta manera y eso es lo que hoy le queríamos dejar ¿no? esta es una parte fíjense cómo se necesita lo que decíamos hoy el campo de los conceptos y el campo de las figuras campo de lo que se piensa en abstracto el campo ¿no? de lo que se escribe el campo de la matemática y el campo de la figura esos son estos son dibujos de estudiantes que tratan de entender esa obra de Le Corbusier y esos dibujos cómo se van expresando ¿no? cuánto nos está diciendo esos dibujos nos están diciendo un montón de cosas la relación de la casa con el espacio construido con el paisaje ¿no? con la con la diagramación ¿no? acá bueno la sencilla obra que la pueden ir estudiando ¿no? ahí explica muy bien todos los los elementos al ser el terreno tan chiquito el único lugar para expandir era hacia el costado por eso es esta galería que sale hacia el costado la expresividad ¿no? de cuando él mezcla las montañas con ese azul que es el reflejo del lago usa el azul para reflejar las montañas y la y la ventana ¿no? esta es la ventana esta de de once metros de largo que es lo que hace como que el paisaje se mete adentro de la casa ¿no? en este sentido la casa Coruchet de la Plata que ustedes la vayan a visitar tiene una idea parecida es una es un terreno muy chiquito ¿no? pero que le gana a un enorme paisaje en el caso de acá un paisaje impresionante el lago Leeman las montañas los Alpes eh hacia el el sur pero en el caso de la casa Coruchet de la Plata van a ver también es un terreno de ocho metros cincuenta por veinte muy chiquito pero le gana ¿no? la visual hacia el parque y esa la casa se extiende enormemente el tema de los de los límites ¿no? los los dibujos que él hace él hace un poco para para reforzar su idea para escribir este este pequeño librito ¿no? y él acentúa y se dice la ventana tiene una sola ventana a la casa lo aclara muy bien ¿no? es una síntesis enorme es la ventana una ventana de once metros de largo bueno también estos son modos de expresar cada cada estudiante fíjense de una pequeña casa la cantidad de conceptos que uno puede puede combinar ¿no? había uno que es este de acá ah no se ve arriba mira me tapa la allá arriba me tapa la foto eso ahí arriba bueno ese ese dibujo perdón esta foto como ustedes la vean ahora porque estoy yo ahí no veo allá arriba no se ve hay un balconcito bueno que me contaron contó el guardia de la casa que ese balconcito lo hizo Le Corbusier porque había un gato que le gustaba ver el lago entonces había un gato que caminaba por la medianera y entonces le hizo el balcón para que el gato se asomara y mirara el lago ¿se ve ahí? ah yo no lo lo pasa que no veo nada acá ah ese balcón de ahí ahí está ese ese balconcito porque siempre se preguntaban que era ese balcón que estaba ahí ¿no? y es bueno ese balcón era el gato que se asomaba y miraba hacia el lago hacia la hacia la vista se entretenían también Le Corbusier con el tema bueno la vista hacia el lago los dibujos de la interpretación de que cada estudiante puede hacer las visitantas a la casa sentadas en ese lugar fijo ese que decíamos hoy y bueno y este es el el trabajo con el pizarrón que que creo que la presencialidad puede ayudar mucho y es una manera de compartir un poco lo que cada uno puede entender de este dibujo bueno yo los vos Vero querés agregar a muchas gracias bueno muy buenas tardes soy Eduardo Gentile uno de los profesores del taller titular del taller de teoría número 3 el taller de la noche que comparto con Graciela Silvestri y Ana Ottavianelli y lo que propusieron o propusimos mejor dicho para este este curso introductorio es digamos examinar una carta en la que el arquitecto Mancio Williams cuenta digamos a su hermano el proyecto que está elaborando para una casa para justamente para él y su familia una casa que iba a ser realizada en Mar del Plata y que luego por razones diversas no se concretó próxima a la que fue la digamos la que es una de las obras más reconocidas no solo de Amancio Williams sino de toda la arquitectura argentina o realizada en la Argentina la arquitectura moderna realizada en la Argentina inclusive a nivel mundial tiene una repercusión muy muy significativa que es la que se conoce como la casa sobre el el arroyo ¿no? de de Amancio Williams ¿no? que las voy a poner ahora para que seguramente ustedes la han visto en algún momento la casa sobre el arroyo bueno en definitiva perdón yo tenía una serie de imágenes que tenían que ver con una clase mucho más larga y no y no va a ser el caso no se asusten esta es la casa que realizó Amancio Williams con su esposa Delfina Galvez en el mismo año en que él estaba elaborando el proyecto para la casa de su hermano esta era para sus padres estaba digamos está ubicada en una gran área verde en Mar del Plata propiedad de la familia y la casa digamos de Williams iba a estar próxima a esta ahora la carta tiene un doble interés en relación a lo que comentaban mis colegas precedentemente habla sobre un proyecto en la etapa preliminar ¿no? es decir Amancio Williams quería como todo arquitecto avanzar gradualmente y no presentar un proyecto ya elaborado completamente es decir estos serían croquis ya del avance del proyecto pero él justamente los croquis que elabora son los que ustedes encuentran en el texto que están trabajando que estaban justamente incluidos o dibujados sobre el papel en el cual fue escrita la carta esto es muy importante porque ustedes se van dando cuenta que el proyecto avanza como hablaba Horacio de los tiempos de la teoría y también la reflexión sobre el proyecto avanza progresivamente Williams justamente tiene un doble desafío en este proyecto por un lado convencer a su hermano que construya una casa de este tipo y no algo de lo que en ese momento estaba siendo realizado por sus otros colegas que era este tipo de arquitectura es decir un tipo de arquitectura mucho más podríamos decir así corriente en ese momento estos son justamente contemporáneas el tipo de arquitectura que imaginaba su hermano para realizar en ese lugar entonces el esfuerzo es doble porque hay que convencer a un cliente normalmente los arquitectos tenemos una visión del mundo justamente que puede estar equivocado o no muchas veces la teoría en ese momento concebía que eso era la manera superadora y digamos momentos después o inclusive contemporáneamente se la cuestiona como podríamos decir así errónea inadecuada es decir hoy hablaba Horacio de la máquina de vivir de habitar de Le Corbusier evidentemente esa concepción que la la casa es como una máquina de habitar fue puesta en cuestión inmediatamente a que Le Corbusier pronunciara la idea y ni hablar en el momento actual es decir esa visión maquínica tiene múltiples seguidores y gente que también la la ha en todo caso incorporado parcialmente y no no del todo o sea la teoría entonces implica en este caso convencer al hermano y hay una una si ustedes ven la la carta hay prácticamente una mitad del texto que está dedicado a puntualizar lo que es la verdadera arquitectura para Williams que no es precisamente esta sino en todo caso la que se estaba algunos arquitectos estaban haciendo en el mundo y que para 1943 efectivamente no no usaba lamentablemente del mejor del mejor este del mejor crédito por eso él la defiende a capa y espada de una manera un tanto podríamos decir así sentenciosa y hasta podría resultar que le está dando como evidentemente una lección escolar a su hermano pero porque efectivamente él estaba en un momento de donde toda esta arquitectura moderna que ahora nos parece tan este tan natural ¿no? recibía críticas demoledoras ¿no? piensen por ejemplo los movimientos totalitarios habían digamos cuestionado a esta arquitectura en Europa y mismo en Argentina había sectores radicalizados que condenaban a esta arquitectura que había aparecido recién unos pocos años atrás hoy justamente Pablo Remes hablaba de obras que ya tienen casi 100 años como la que mostraba ¿no? de Mises y de Le Corbusier justamente digamos en el 43 todavía había una etapa de maduración no es así con la casa que 60 años más tarde realizan en Chile los arquitectos Peso y Elishausen ¿no? que es la que tienen ahí abajo a la derecha y que a mi entender concreta muchas de las ideas que Williams no había podido lograr imponer a su hermano por lo que finalmente la casa no se realiza ustedes van a analizar el texto de la casa Peso y se van a dar cuenta que está realizada con medios digamos muy yo no diría reducidos al contrario hay una cantidad de medios económicos pero muy austera es la casa y justamente cumple con el sitio en el que está ubicada y la función para la cual está hecha que es bueno realizar una serie de exposiciones de artes visuales en el lugar y después cerrar la casa y dejarla abandonada un tiempo y entonces tiene una configuración muy particular en función del clima y también de las particularidades de la función que alberga la casa o sea para 1943 hacer una casa moderna era realmente un un gran desafío y una cuestión casi heroica y de ahí el tono de la carta o por lo menos de la mitad de la carta para 2003 esto ya está podríamos decir así consolidada esta arquitectura moderna está aceptada y en todo caso los matices de crítica no la invalidan del todo no la invalidan y por eso que de alguna manera seguimos hablando de los maestros y de arquitectos que han producido sus obras ya hace unos 100 años dicho sea de paso ¿cómo andamos con el tiempo? bien bueno o sea es interesante hacer un puente entre Le Corbusier y Williams cuando ustedes visiten la casa se va a visitar ¿no? la casa Curuchet bueno por eso luego cuando visiten tengan la oportunidad de visitar la casa Curuchet inclusive si pasan por la puerta se van a dar cuenta de muchos detalles de muy exquisita factura ¿no? como el portón por ejemplo de la puerta del garage que tiene un detalle muy interesante para que pueda montar en pendiente la puerta ¿no? nada esos detalles provienen de Amancio Williams ¿por qué? porque Le Corbusier que era una generación mayor a Williams le dejó digamos le recomendó al cliente que la dirección de la obra la hiciera Amancio Williams y Amancio Williams como Le Corbusier no elaboró más que unos planos podríamos decir así generales de la obra lo que Williams hizo es en realidad la rediseñó o sea hizo digamos los que se conoce como el proyecto ejecutivo ¿no? eso no desmerece nada Le Corbusier pero también aporta un valor y un crédito a Amancio Williams y por supuesto luego otras figuras que trabajaron en la casa una vez que que Williams se alejó pero bueno eso no viene ahora al caso lo que sí quiero aclarar es que hay un puente muy claro entre Le Corbusier y Williams porque ambos se respetaban Williams obviamente lo tenía a Le Corbusier siendo una generación mayor como una suerte de padre ¿no? pero digamos justamente aquí empezamos a encontrar estos hilos de continuidad ¿no? que hay entre en la arquitectura y lo que es justamente una cultura arquitectónica que es empezar a trabajar sobre lo que otros ya han trabajado y saber que nuestro grado de invención siempre en todo caso no es ingenuo no es este es algo que reconoce de una manera u otra aceptándolo o criticándolo el legado de los otros arquitectos ¿no? o sea yo no sé si los arquitectos de la casa Peso conocían la casa de Williams pero hay una serie de puntos en común que podríamos trabajar y ustedes pueden trabajar en la lectura de la carta bueno gracias y que disfruten la experiencia de este curso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!